Sí. Oye, y ahora, artísticamente, ¿qué tanto se involucra Juan, bueno, Maluma, en el proyecto? O sea, ¿qué tanto lo ves ahí? Todo. Ahí no se hace nada sin la aprobación de él. Todo lo que la banda toca, todo está completamente aprobado por él. Todas las luces, todas las visuales, o sea, él, sí, ahí no se hace nada sin la aprobación de él. Es una persona que tiene muy claro todo. Él sabe que en tal canción tiene que girar acá porque va a pasar un destello de luz por este lado y que va a alumbrar tal lugar del escenario. Sabe que las visuales están haciendo esto en tal canción. Sabe que en este pedazo puede correrse para este lado del escenario porque para permitir que se vea algo en las visuales. Sabe que quiere a las bailarinas en tal canción porque esa canción genera esta emoción o la otra. O sea, tiene todo muy claro. Su show y, bueno, su negocio lo tiene muy claro. Sí, no, digo, me parece que es un tipo en el buen sentido como muy obsesivo de cada detalle, ¿no? O sea, el universo en realidad es así. Sí, y cuando ensayamos, ensayamos intensamente. O sea, son jornadas de nueve de la mañana a diez de la noche sin problema, todos los días, con un hueco de almuerzo y ya. O sea, ensaya incansablemente. Además, lo que siempre hacemos, o sea, el proceso de ensayo siempre es primero la música y él ensaya con nosotros porque pues ensaya la música, sabe lo que va a, o sea, lo que va a cantar, tiene que saberlo. Pero luego él tiene que ensayar con las bailarinas. Entonces, porque él también baila los pasos, aprende las coreografías. Entonces, al final, se ensaya primero la música, luego hay que ensayar a los músicos con los técnicos, que es ensayar con video, con luces. Con luces, claro. Finalmente son los Rick Rundowns, ¿no? Perdón, los Full Runds, o sea. Sí, sí, todos. Con bailarinas y todo. Y pues es bastante, ¿cuál sería la palabra? Quirúrgico. Sí. Con todos los detalles del show.